No quiero estar lejos de ti Vivir sin ti es vivir de noche Vivir a tientas como un ciego en un lugar que desconoce Vivir con miedo en blanco y negro, sin colores No quiero estar lejos de ti Vivir sin ti es vivir sin respirar Sin el oxígeno que me mantiene en pie y me da fuerza Vida sin vida, incapaz de abrir las puertas No quiero estar lejos de ti Vivir sin ti es vivir sin alimento Sobrevivir sintiendo que poco a poco voy muriendo Sin luz, sin aire, sin tu amor que escondo dentro No quiero estar lejos de ti 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 No quiero perderme fuera de tu abrazo Quiero volver a bendecir tu nombre No quiero estar lejos de ti 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 No quiero estar lejos de ti